Bienvenidos al tema número 4. Hablaremos de análisis PEST. El análisis PEST es una herramienta que permite a las organizaciones identificar y evaluar los factores que pueden afectar al negocio en el presente y en el futuro. PEST es el acrónimo de político, económico, social y tecnológico. Por lo tanto, su funcionalidad es la de evaluar estos cuatro factores en relación con el mercado. Al igual que el análisis Foda, el análisis PEST consiste en identificar las oportunidades y amenazas que surgen a partir de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. De hecho, se considera que el análisis PEST es el paso previo al desarrollo de la matriz Foda. Lo anterior ayuda a analizar el mercado desde una dimensión macro. Con los resultados que ofrece el análisis PEST, es posible hacer una visión de la situación de la organización y establecer una investigación de mercados, crear estrategias de marketing, desarrollar productos o servicios o tomar decisiones estratégicas para la organización. Factores que intervienen en el análisis PEST. Como ya lo hemos mencionado, el análisis PEST se enfoca en evaluar los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos del entorno. A continuación veremos la definición de cada uno de estos aspectos para elaborar el modelo PEST. Factor político. Se refiere a cómo afectan las regulaciones gubernamentales a las capacidades de una empresa para ser rentable y exitosa. Por lo anterior, se debe considerar en este apartado pautas fiscales, leyes de propiedad, intelectual, derechos de autor, estabilidad política, políticas sociales y ambientales, leyes laborales y regulaciones en seguridad, entre otros. Factor económico. Se enfoca en examinar los problemas económicos externos que impliquen el destino de la organización. Aquí se evalúan tasas de interés, el cambio de inflación, el desempleo, el producto interno bruto, la disponibilidad de crédito, entre otros. Factor social. Aquí se evalúa el entorno social del mercado para poder comprender de mejor manera las necesidades del consumidor y qué los motiva a efectuar la compra. Otros elementos a evaluar son tasas de crecimiento poblacional, perfiles demográficos como sexo, edad, religión, raza, situación socioeconómica, actitudes hacia el trabajo, estilos de vida y tendencias de mercado. Factor tecnológico. Se enfoca en evaluar nuevos productos, nuevas tecnologías y servicios, investigación e innovación y, en general, el impacto de nuevas tecnologías de la sociedad. Con el tiempo, el análisis PEST ha evolucionado hacia el análisis PESTAL, ya que algunos autores han añadido otros factores. Estos aspectos son los ambientales y legales, separándolos de los factores políticos.